Música 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 ¡Vamos, viejo! ¡Vamos, Paco Viejo! ¡Lomás! ¡Paco Viejo! ¡Lomás! ¡Vamos! ¡Vamos, viejo! ¡Lomás! ¡Vamos, viejo! ¡Lomás! Bueno, ahí estamos. Quédense para la foto ahora. A ver un poquito más, chicos. Bueno, ahí estamos. El marco de Alba es un braz. Y callan los pueblos bajos cuando te sienten, mirará. La savia trepó en las trenzas y el gizua de una telera. Su sangre esparce en el viento colores de otra manera. Un rayo partió la noche, la noche es a la minera. Partida la flor del aire se transformó en chacarera.